Así vivemos, vamos a entrar en la vida, al río de la ilumina Y por un lugar, viste yo en contra el mar Un cuarto para los dos, yo no perdí Un cuarto para los dos, yo no perdí Vamos a entrar Ella me dijo, y así me quiero Para que carnes, así se quiera Vamos a caminar, al río de la ilumina Y por un lugar, viste yo en contra el mar Un cuarto para los dos, yo no perdí Un cuarto para los dos, yo no perdí Vamos a entrar ¡Vale! 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 ¡Vale!